Evangelio de hoy lunes, 28 de marzo, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pequeñitos, listos, hora de escuchar a Dios. ¿Qué entendiste de este bello Evangelio? Hoy, como Jesús, todos estamos llamados a expulsar el mal, el mal que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, en la escuela o en casa, muchas veces nos portamos mal, no damos buen testimonio, no hacemos cosas que dañan a los demás. Mejor abramos nuestro corazón a su amor, para que seamos mejores niños. ¿Estás de acuerdo? Bueno, para eso también hay que orar a Jesús, para que sale nuestro corazón y para que nos dé la fuerza para ser mejores niños siempre. Esa es la tarea del día de hoy, pequeñitos. No olviden la asesoración. ¡Ah! Y portarse muy bien. Nos vemos mañana. ¡Bee! ¡Bee! ¡Bee!